bueno hola amigos cómo están en el día de hoy vamos a hacer unas ondas de agua en cabellos cortos bueno en este caso mi modelo que es lady tatiana cubillos tiene un corte bob entonces en el día de hoy vamos a hacer las ondas sobre un corte bob bueno ya tenemos como base pues nuestro maquillaje y ya estaba cepillada entonces de una vez vamos a arrancar con nuestras ondas de agua listo entonces en las ondas de agua la idea es que los cabellos que vayamos a utilizar los mechones mejor dicho sean un poco gruesos listos y cuando utilicemos la pinza que no sea tan demorado el proceso de dejarla ahí en este caso son tres dos uno sale y así vamos a mando nuestras ondas la idea es que sea una para un lado otra para el otro lado que no sean así todas elaboradas sino que tengan también mucho mucha textura mucho desorden no es necesario hacer tanta división porque esto nos ayuda a que queden así desordenadas las ondas de agua y el hecho que queden desordenadas pues ayuda a que realmente sea un poco más natural el peinado hacia abajo un poquito gracias entonces en este caso lo que estoy haciendo es que abro mi tubo mi pinza y lo enrollo solamente y ya y el cabello mismo me da el efecto míranlo para un lado para el otro cuando por ejemplo en este caso que los cabellitos son muy cortos ya cierro la pinza y ya ella misma también hace nuestro efecto la idea es que en la parte de arriba sea desde la raíz y en la parte de abajo sea un solo en las puntas bueno o sea se puede decir que nuestras ondas de agua sean en forma ascendente aquí punticas y mientras va subiendo se va cogiendo más y más cabello hasta que se llega aquí a la raíz y ya se coge todo el cabello para que la onda se vea desde la raíz listos 3, 2, 1 como se dan de cuenta hago una onda para un lado y otra onda para otro lado y ahorita cuando se unifique el resultado va a ser bien chévere y muy natural cuando de pronto si la persona que está haciendo las ondas de agua tiene guante pues se evita a que pronto se queme ya las los dedos o cosas así ya la práctica es la que evita que uno no se esté quemando todo el tiempo entonces miren el otro punto es que en los laterales si siempre tienen que quedar nuestras ondas de agua hacia afuera siempre hacia afuera si lo hacemos hacia adentro no nos va a dar el efecto que buscamos listos entonces en este caso esto es una onda hacia afuera se la ven y como quiero que nuestro peinado sea muy natural por eso la punta no la estoy dejando crespa la punta la estoy dejando lisa eso ayuda a que se vea todavía mucho más natural se vea un peinado elaborado pero natural y eso es lo que buscamos hoy en día que se vea entre más natural mucho mejor y ya aquí en nuestro mechón la idea es que sea solamente la parte de abajo listos 3, 2, 1 y ahora seguimos con nuestro otro lateral no olviden seguirnos en nuestras redes que están apareciendo en pantalla ya bueno muchachos estos cortes bob se están ahorita utilizando bastante pero estos y por eso esto es otra forma de poderlos manejar con ondas sube un poco el cabello cierto pero el volumen que le da es espectacular para cualquier ocasión recuerden las ondas de los laterales siempre hacia afuera listos esta queda hacia afuera y esta onda esta otra onda también hacia afuera ya teniendo aquí nuestras ondas hechas la idea es ya unificarlas me regalan la casita hacia atrás para unificarlas el trabajo es con los dedos y ellas se unifican y así nos queda un peinado en ondas de agua bueno amigos aquí tenemos ya nuestras ondas en agua en cabello corto listo este es les presento como quedó espectacular nuestra modelo bueno muchas gracias no olviden seguirnos en las redes que están apareciendo abajo muchas gracias chao amigos chao amigos chao 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 Gracias por ver el video